video. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar un nuevo etapa en el curso de GeoGebra y vamos a ver las herramientas que requerimos para este curso. Habíamos visto en la primera clase cómo descargar GeoGebra, tanto la versión en línea, como la, perdón, la versión sin instalación, como la versión en, para poder instalar en el computador. Adicionalmente también habíamos visto la versión en línea. Y vamos a ver ahora el acceso a Classroom. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una cuenta de Classroom. Voy a cerrar mi cuenta y para ingresar a la cuenta de Classroom lo que tenemos que hacer es ingresar a la cuenta del colegio, al correo electrónico del colegio y en la parte superior vamos a tener un cuadrado con nueve cuadraditos pequeños. En el caso de las personas que estén trabajando con el dominio redgal.edu.c va a ser exactamente igual. Ingresan a su cuenta de correo y en la parte superior tienen un cuadrado, un cuadrado con nueve puntos pequeños, un cuadrado formado por nueve puntos pequeños. Vamos a dar clic en este cuadrado y vamos a buscar Classroom. ¿Sí? Dentro de los APs, dentro de los primeros APs no me aparece Classroom. Coloco en más y me voy hasta encontrar Classroom. Normalmente se va a estar al final. Entonces, doy clic en Classroom y se me va a abrir una nueva ventana para ingresar a la clase. En el caso del colegio Gutenberg, hacemos exactamente lo mismo. Como utilizamos más seguido Classroom, es probable que ya nos aparezca dentro del menú principal. Entonces vamos a dar clic en Classroom. Si tienen alguna pregunta, por favor, la van haciendo. Yo las voy a revisar de vez en cuando. Y dentro de Classroom, depende de cuántas clases ustedes estén dirigiendo o estén ejecutando, les van a aparecer algunas clases. Si no tienen ninguna clase ejecutándose, o no les aparece la clase GeoGebra 2016-2017, que dice GeoGebra 2016-2017, básica, bachillerato y universitario, vamos a colocar o a registrarnos y inscribirnos en esta clase. Entonces, yo voy a ingresar a la clase para darles el código de inscripción. ¿Sí? Este código de inscripción es el mismo para el colegio Gutenberg como para las personas que están ingresando por Redgal. Si ustedes ya están inscritos, ya les van a aparecer la clase. Por ejemplo, a Nancy Márquez, a Carla, les va a aparecer. El código para registrarse es LIHW3. Este código los voy a enviar el día de hoy por correo electrónico, o máximo el día de mañana. Copiamos de ese código y nos registramos. Si no me he registrado nunca una clase, mi Classroom, mi espacio de Classroom va a aparecer vacío, como en este caso de la cuenta de Redgal. A todas las personas que están utilizando Redgal, Delay les va a aparecer siempre vacío. Entonces, lo que vamos a hacer para apuntarnos en la clase es dar clic en el más, ¿sí? Y registrar el código de clase. Entonces, coloco el código de clase que les dicté y coloco unirme. Si todo va bien, tiene que aparecerme ya la clase de GeoGebra, ¿sí? Automáticamente se me va a crear la clase GeoGebra. Me va a aparecer ya las dos unidades, lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Que va a aparecer con otro fondo. Ya voy a colocar un nuevo fondo para las clases de este año. En el curso de básica y voy a ver la información que vimos hace un año. Entonces, yo puedo contar con la información que vi hace un año de los temas y con la nueva información que va a ir variando un poco. O sea, vamos a ver este año si aumentamos un poco el material. Entonces, vamos a ir variando un poco en la clase. ¿Sí? De esta manera yo ya me registré en la clase GeoGebra. Si me salgo de la clase, ya me va a aparecer la opción para ingresar directamente a la clase. O si cierro la ventana de clases, ¿sí? Simplemente cuando seleccione los nueve puntos, a mano izquierda, voy a buscar mi cuadrado. Voy a buscar el cuadrado en Classroom y debe aparecerme ya el acceso a la ventana de Classroom. ¿Sí? Con la clase que vamos a seguir. Cuando yo ingreso en esta clase, voy a ver alguna información. Voy a ver información de la materia, ¿sí? Donde tenemos ya GeoGebra 2017-2018, entre paréntesis 16-17, que fue el año anterior que trabajamos. Tenemos una explicación de cómo vamos a trabajar, por dónde vamos a ingresar. Como ya saben ustedes, ingresamos por la página web del colegio. Nos vamos a la sección herramientas y ahí vemos web por conferencia web. Habla de conferencia web. O si no, podemos ingresar directamente con el alias www.gcpedu.es, es las conferencias. Este es el URL que vamos a conectarnos. Como ustedes están conectados, ya deben haber realizado este paso. Las conexiones van a ser todos los días martes a las 7 y media de la noche. Aquí tenemos también algunos materiales de GeoGebra, por ejemplo, materiales de ejemplos y el sitio web de GeoGebra para poder ingresar. Todo esto vamos a encontrar en la parte de información. Luego voy a tener quiénes son mis compañeros de clase. En este caso me van a detallar todas las personas que están ya conectadas a la clase. Entonces, por ejemplo, tenemos... Si todas las personas no están apareciendo las personas que estudiaban antes en Redgal, pero veo que ustedes ya se van registrando poco a poco. Entonces, de esta manera pueden ir registrándose dentro, conociendo a sus compañeros de clase. Y en novedades va a ir el material de cada una de las semanas. En este momento aparece el material que vimos la semana anterior. La fecha... Siempre les aparece la primera fecha que se dictó, pero entre paréntesis está la modificación. Como les había dicho, vamos a reutilizar el material que estamos viendo este año con el año anterior. En este caso va a ir una revisión. El año anterior se la dictó el 27 de septiembre. Y ahora la vamos a colocar la fecha de hoy. Estamos más o menos cerca de un mes de desfase, pero vamos a ir poco a poco igualándonos en cuanto al material. Entonces, de esta manera yo ya tengo la información de mi clase. ¿Sí? Luego, cuando yo les mande alguna tarea a realizar, aquí me va a aparecer la tarea. En este caso me aparece un mensaje de que no tengo ninguna tarea que entregar. Pero aquí me van a aparecer las tareas que serán pequeños ejercicios que vayamos desarrollando y que espero que sean más valios y divertidos para ustedes. Es más, cómo ir afianzando los conocimientos. ¿Sí? Con esto ya tendríamos todo lo que es acceso a la plataforma de Classroom. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, si todo está claro. ¿Cómo ingresar a Classroom? ¿Cómo ver el material? ¿Me confirman, por favor, si está todo claro? Voy hasta eso a cerrar la sesión. ¿Ya? Nancy me indica que sí, que todo está claro. Perfecto. El resto, por favor, si es que alguien más puede confirmarme. O si tiene alguna pregunta. Carolina, sí, todo claro. Perfecto. Entonces, voy a cerrar este momento ya la plataforma de Classroom. ¿Sí? Y voy a cerrar también. Voy a salirme de mi cuenta de correo electrónico. Vamos ahora. Ahora, no sé si todos instalaron ya GeoGebra. Si instalaron ya GeoGebra, podemos abrirlo. Y si no, vamos a revisar GeoGebra en línea. Sí, Carolina me dice que ya instalaron. Entonces, quienes instalaron pueden ir realizando los pasos al mismo tiempo que lo voy realizando yo. Entonces, tenemos primero cómo trabajar con GeoGebra en línea. ¿Sí? Para esto, abrimos nuestro navegador. Voy a abrir el correo del colegio para poder registrarme directamente con la clave del colegio en GeoGebra. En el caso de Colombia, lo que tienen que hacer es abrir el correo de Redgal y pueden seguir exactamente los mismos pasos y registrarnos a través del correo de Redgal. Entonces, una vez que se me cargue el correo, abro una nueva ventana, www.geogebra.org. Esto es para verificar el acceso que tenemos o poder utilizar GeoGebra en línea. Sin necesidad de instalar en el sistema. Como yo estaba ya registrado en GeoGebra y había abierto mi cuenta, automáticamente me va a reconocer a mí como usuario. ¿Sí? Esperemos un momentito que se cargue. Si no estoy registrado, es decir, si no me he registrado antes o no tengo abierta la cuenta, podemos registrarnos utilizando la cuenta de Correo del Colegio o la cuenta de Redgal. ¿Sí? Déme un momento, por favor, para cerrar. Voy a cerrar la sesión. Y puedo aquí ver algunas cosas. Puedo crear recursos sin necesidad de abrir la sesión. ¿Sí? O puedo abrir mi sesión. Voy a abrir la sesión en otra ventana. Me va a pedir cómo quiero ingresar a GeoGebra. Como nuestras cuentas son cuentas de Google, seleccionamos Google. Y me va a pedir confirmar el usuario. Si ya he confirmado el usuario, voy a ingresar automáticamente. Y es bueno tener una cuenta abierta en GeoGebra porque aquí me permite a mí el poder subir el material que he desarrollado. Y si algún rato tengo algún problema con mi computadora, no pierdo el material desarrollado en GeoGebra. Tengo un símbolo más para poder iniciar GeoGebra en línea sin necesidad de descargarme. Vamos a trabajar por esta oportunidad en ambas vistas. Es decir, viendo GeoGebra sin necesidad de descargarme en línea. ¿Sí? Y también abriendo la ventana de GeoGebra. Para ver que es muy parecido el un acceso con respecto al otro. Entonces, esperemos que se me abra GeoGebra. Si ya lo tengo instalado, normalmente voy a tener un ícono en el escritorio. Si no, tendré que irme a mi sección de programas y ahí voy a tener GeoGebra 5 y la posibilidad de arrancar GeoGebra. ¿Sí? Vemos aquí también que tenemos otros accesos directos al fórum de GeoGebra o directos a material de GeoGebra en GeoGebra TV. ¿Sí? Una vez que se abrió GeoGebra, vamos a ir identificando. Tenemos algunas cosas muy parecidas en línea del sistema en el escritorio en tiempo real. Tengo mi GeoGebra clásico, ¿sí? Que es la ventana que hemos abierto. Tengo el eje cartesiano donde voy a ver los gráficos, ¿sí? O donde voy a trabajar. En el caso del GeoGebra, tengo mi vista gráfica que es donde voy a ver dentro de un eje cartesiano, que podemos cambiarlo también a ejes polares, pero es la zona en la que voy a trabajar. En ambos casos, tengo mi vista algebraica, ¿sí? Tengo aquí mi vista algebraica, donde yo voy a ir colocando ingresos, donde voy a ir colocando información, ¿sí? Voy a mover esto. Estoy cargando GeoGebra, ¿sí? Y voy a ver mi eje cartesiano. Listo. Voy a ver mi vista algebraica, puedo ir habilitando, ya tengo la vista algebraica. Luego utilizaremos el cálculo simbólico y diferentes, la hoja de cálculo, los cálculos de probabilidad. Esto cuando vayamos avanzando. Inicialmente solo vista algebraica y vista gráfica. Dentro de nuestra herramienta tenemos igual, vista algebraica y vista gráfica. Luego vemos que tenemos exactamente los mismos menús dentro de la GeoGebra vía web o GeoGebra online. Y tenemos los mismos menús dentro de nuestra herramienta instalada en el computador. Vamos a concentrarnos ahora en mi ventana con la que estamos trabajando, ¿sí? Con GeoGebra instalado en mi computador. Entonces, vamos a ir navegando poco a poco por los diferentes menús para conocerlos de una manera muy general. Entonces, vamos a coger primero, tenemos un menú. Cuando yo me pongo con el mouse sobre el menú, me va a dar una indicación o una ayuda de qué hace ese menú. Entonces aquí me dice, elige y mueve y yo puedo tener varias opciones. Elige y mueve, girar en torno a un punto, realizar una figura a mano alzada, realizar una figura como lápiz. Entonces, luego en punto tengo, construir un punto. Si yo selecciono un punto, puedo colocar un punto en cualquier parte de mi plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, yo coloco un punto y automáticamente en la vista algebraica me sale que el punto es el punto A y que las coordenadas que he colocado son 3,3. Si yo quiero, por ejemplo, en el eje de la SX tener 7 y en el eje de las 10, menos 1, coloco el punto 7, menos 1 y me coloco, o me aparece el punto 7, menos 1. Entonces, de esta manera también puedo colocar un punto siempre y cuando esté seleccionado en el punto. En entrada, si nosotros ya vimos, ¿cómo se nombra un punto? Se nombra como una letra mayúscula, C igual, abro paréntesis y ahora voy a colocar un punto en 2, menos 3. Le doy Enter y ya me aparece el punto C en 2, menos 3. Entonces, de esta manera puedo ir colocando puntos, luego vamos a ver un punto en un objeto y poco a poco vamos a ir viendo las diferentes funciones que tenemos dentro del menú. Ahora solo estamos realizando una navegación por cada uno de los menús para ir conociendo algunas funciones. ¿Sí? Luego tenemos recta, puedo trazar una línea recta, ¿sí? Para trazar una línea recta, como principio sabemos que una línea se traza entre dos puntos, ¿sí? Entonces selecciono el punto C y el punto B y trazo la línea recta. En GeoGebra, yo ya voy a tener aquí, en la vista algebraica, la ecuación de la recta. Entonces me dice que la recta que yo tracé tiene como ecuación, menos 2x más 5y igual a menos 19. ¿Sí? Luego podríamos nosotros verificar que esto es cierto, por ejemplo, que el punto C pertenece a la recta. Si reemplazamos el menos 2, tendría, podría calcular menos 2 por el valor de C que es 2, ¿sí? Más 5 por el valor de C que es menos 3. Si le doy igual, me va a salir que ese producto es igual a menos 19, por lo tanto cumple el valor de la ecuación. Entonces de esa manera puedo verificar mi recta. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, la hacen a través del chat. Dentro de este menú también puedo graficar un segmento de recta. Entonces puedo trazar un segmento que va desde el punto A hasta el punto B. Como ven, en el segmento de recta no me da la ecuación, sino la longitud del segmento. Entonces tengo los dos puntos A y B, pero no tuve en la vista algebraica la ecuación, sino la longitud del segmento. También puedo trabajar con un segmento de una longitud dada. Entonces puedo trazar un segmento desde A en dirección a un punto D seguramente. Perdón, esto es con dos, un segmento con dos. Volví a seleccionar segmento. Voy a seleccionar segmento de una longitud dada. Entonces tengo el punto A y la longitud le vamos a poner de cuatro unidades. ¿Sí? Entonces en este caso tengo el punto A al punto D, un segmento de cuatro unidades. En el siguiente menú tenemos operaciones con rectas, como graficar una recta perpendicular, una paralela. Esto será parte de nuestras primeras clases. Seguramente la próxima semana comenzaremos ya a trabajar con rectas perpendiculares y rectas paralelas o en 15 días, dependiendo de cómo nos vaya. Puedo trazar mediatrices, puedo trazar bicectrices, tangentes a polígonos, a circunferencias, rectas polares y realizar ajustes lineales. Y una parte que vemos ya un poco más o menos a mediados del curso es lugares geométricos y es muy simpático para crear simetrías. Luego tengo la construcción de polígonos. Puedo trazar un polígono con varios puntos. ¿Sí? Voy trazando varios puntos de forma regular o irregular. Y voy construyendo un polígono. Puedo trazar también polígonos regulares. ¿Sí? Señalo dos puntos y le indico el número de vértices. Por ejemplo, quiero ocho vértices y se me crea el polígono. Vamos a aprovechar esto que nos sucedió para cambiar el tamaño de la vista gráfica. Nos vamos al menú, al último menú que dice desplazamiento de vista. ¿Sí? Y podemos alejar, por ejemplo, para hacerlo más pequeño y que mi gráfico ingrese o aparezca en mi pantalla. Entonces, puedo ir ya realizando. Aquí ya vimos una de las funciones que era acercar. ¿Sí? O alejar. Ahí le puedo acercar. Y también podemos desplazar la vista. Entonces, yo le puedo mover a los ejes para centrarlos de mejor forma en mi pantalla. Entonces, de esta manera voy moviendo y centrando en mejor forma en mi pantalla. Vimos ya la construcción de polígonos, polígonos regulares. ¿Sí? Vamos a ver circunferencias. Puedo trazar circunferencias con un centro y un punto. El centro y un punto y trazo ya una circunferencia. Puedo también trazar una circunferencia con un centro y un radio. Le coloco el centro y le pongo las unidades de la circunferencia. Una unidad de radio y me trazo una circunferencia que tiene una unidad de radio. Puedo trazar una circunferencia que pase por tres puntos. Simplemente le doy tres puntos cualquiera. Y automáticamente se construye la circunferencia. Tome en cuenta que en la vista algebraica me van apareciendo todas las ecuaciones. Es decir, si yo quiero aquí ver la ecuación T, yo veo mi circunferencia T. Y aquí tengo el valor de la ecuación. X más 5.62 al cuadrado más Y menos 9.02 al cuadrado es igual a 14,16. Entonces ya luego cuando vayamos revisando los trabajos en circunferencia, vamos a ver las utilidades de, a partir de la ecuación, encontrar el valor del radio, encontrar los puntos centrales. Entonces de esta manera puedo construir mis figuras. Vamos a ir viendo. Yo en la vista algebraica, vemos que todas las ecuaciones tienen un punto iluminado. Si yo le doy botón derecho sobre una ecuación, en este rato vemos que se realza la circunferencia. Yo puedo, por ejemplo, ocultar el objeto. Entonces simplemente le doy clic en mostrar el objeto y desaparece mi objeto. Queda esto sí, uno de los puntos. ¿Sí? Porque a ese punto no lo puse ocultar. Si me voy al punto, sí, puedo ocultar la etiqueta, desaparece el nombre o puedo con botón derecho, ocultar el objeto. Si quiero que vuelva a aparecer el objeto, simplemente le pongo mostrar el objeto. Entonces hemos visto ya cómo utilizar los menús para ir construyendo diferentes figuras. Podemos ver cómo construir, por ejemplo, una elipse. ¿Sí? Vamos trazando los dos puntos del foco y un punto por el que pasa la elipse. Se nos va a construir automáticamente. En este momento ustedes no se preocupen mucho de las figuras que estamos viendo. Simplemente estamos viendo cómo podemos utilizar GeoGebra para construir las figuras. Y nada más. Luego ya comenzaremos a ver ejercicios puntuales, por ejemplo, de cómo encontrar paralelas, cómo encontrar perpendiculares, cómo trabajar con las ecuaciones, etcétera, etcétera. Ahora, si me voy archivo, yo tengo la posibilidad de guardar este ejercicio y darle un nombre. Entonces le puedo poner guardar, simplemente voy a reescribir el anterior. Como no tenía nombre, me va a pedir el nombre. O si no, guardar como y me pedirá el nombre. Yo en mi computadora me creé un directorio que se llama GeoGebra. Me estaba ya creando un directorio para este año. Déjenme ver si es que lo encuentro. GeoGebra 2016. Déjenme ver si aquí me creé un directorio. No, parece que no. Estos son todos los ejercicios que hicimos el año anterior. No los quiero mezclar, entonces simplemente me voy a mis documentos, pongo crear un nuevo directorio, le llamo GeoGebra 2017. Sí, ingreso en GeoGebra 2017 y puedo nombrar este ejercicio que me has hecho. En este caso va a ser solo conociendo los menús de GeoGebra. La extensión con la que se graba GeoGebra va a ser GGB. Esto nos va a permitir que cuando yo cojo un archivo grabado en GeoGebra automáticamente me aparece este archivo. Sí, una vez que le guardo yo tengo en la carpeta puedo ir archivo y crear un nuevo ejercicio. Me vuelve a aparecer el ejercicio o mi zona de trabajo en blanco. Veo que no tienen preguntas. Vamos a construirnos ahora algunos polígonos que pueden ser un cuadrado por ejemplo. Simplemente señalo dos puntos en número de vértices cuatro. Se me fue para arriba. Lo voy a bajar y a este polígono voy a hacer algunas cosas interesantes. Tengo acá los puntos y tengo el polígono con el área. ¿Cuál es el área de este polígono? Y en F tengo el valor del segmento AB. Si ustedes cogen una calculadora multiplican F al cuadrado van a ver que el área le sale el área del polígono. Esto solo como inquietud. Entonces cuando me voy al polígono puedo señalarle el botón derecho y vamos a ver propiedades. Entonces en propiedades yo puedo aquí mostrar el objeto ¿Sí? Mostrar la etiqueta o el nombre de hecho puedo ponerle el nombre y el valor el valor o un rótulo ¿Sí? El rótulo lo defino acá. En este caso vamos a quitar el nombre y van a ver ustedes que desaparece la palabra polígono. Entonces para este ejercicio simplemente le voy a quitar el nombre ¿Sí? Y luego voy también a cambiar el color. Si vemos el color voy a colocar un azul ¿Sí? Y el interior le voy a hacer totalmente intenso. O sea al 100% de opacidad. Ustedes pueden ponerle al 50% lo que les guste y yo en este caso voy a ponerlo al 100%. Para este cuadrado sea un cuadrado no me gusta que estén los puntos de los vértices entonces voy simplemente a quitar los vértices ¿Sí? Ahí le quitamos los vértices y el punto de me coloco sobre el punto y le quito mostrar objeto. Tomen en cuenta que estén sobre el punto y no sobre el polígono porque va a desaparecer. Entonces creamos este polígono luego voy a crear otro polígono voy a crearme una circunferencia con un centro y un punto ¿Sí? Coloco la circunferencia igual botón derecho sobre la circunferencia propiedades y le voy a colocar otro color naranja le voy a opacar ¿Sí? Voy a quitarle la etiqueta y no quiero que me aparezcan los puntos F y E simplemente me coloco sobre el punto le doy click con el mouse igual tiene el mismo efecto de desaparecer ahora puedo coger a la circunferencia me voy a elige y mueve ¿Sí? y le puedo coger y pegar hacia el círculo o hacerle que ingrese hacia el círculo en cualquier parte ¿Sí? Si ven este momento voy a ver también el fondo del cuadrado si es que hago al revés si el cuadrado le muevo hacia la circunferencia igual voy a ver el vértice capaz que no me interesa ver ese vértice ¿Cómo hago para ocultarlo? Selecciono el polígono botón derecho propiedades y en vez de ver el color simplemente me voy al estilo puedo cambiarle el estilo para que ya no sean líneas rectas sino líneas de puntos por ejemplo o puedo quitar la opacidad y el trazo y ahí ya no me aparece la figura entonces ¿qué vamos a hacer nosotros para la siguiente clase? les voy a habilitar en Classroom una parte a que suban ustedes un cuadrado unas figuras en un espacio pequeño pueden ser cuadrados pueden ser polígonos no regulares por ejemplo un polígono no regular de diferentes lados ¿sí? y aquí hacer exactamente lo mismo cambiarle el color botón derecho cambiar el estilo ¿sí? quitarle el estilo cambiar el color poner diferentes colores ponerles la opacidad como ustedes deseen si quieren más o menos opacidad ocultar los puntos para que no se vean y de esta manera vamos a crearnos una zona con diferentes figuras las figuras deben tener diferentes colores si quieren alguna con blanco que tenga el filo que se crucen que no se crucen como en este caso dibujar triángulos dibujar cuadrados polígonos regulares jugar con estas herramientas y vamos a subir esta información a clas si si es que hago algo mal simplemente en este caso por ejemplo estoy trazando algo que no quería luego simplemente pongo control z y desaparece ya les voy a contestar la pregunta entonces ustedes tienen que enviar esto por clas y lo que vamos a tratar de hacer es ir pegando los trabajos que ustedes me entreguen y ver si podemos crearnos un gran dibujo colaborativo con diferentes usuarios si listo las figuras las que ustedes deseen ya imagínense que es un cuadro que están haciendo un cuadro con figuras incluso si es que alguien quiere y es más hábil puede construirse ya un dibujito una especie de dibujo simplemente con figuras hacer un sol hacer un hacer un sol hacer cualquier tipo de figuras si entonces vamos a quedar ahí más o menos estamos hemos cumplido los 40 minutos voy a parar la grabación y y y Gracias por ver el video.